En medio de su reciente historial de mega sequía, un inusual episodio meteorológico hizo reaparecer no solo la lluvia, sino también la nieve, después de 5 años en Santiago de Chile. Esta se dejó ver en los sectores urbanos cercanos a los Andes, como los barrios de Lobarnechea o Puente Alto, y les dejó a los santiaguinos una espectacular imagen de las montañas cubiertas de blanco gracias a que el smog que habitualmente cubre la cordillera quedó disipado por el agua. No obstante, la ruta principal que conecta la capital chilena con la montaña tuvo que ser cerrada, mientras que cerca de 70.000 familias quedaron sin suministro eléctrico en todo el país, la mayoría en Santiago, debido a las precipitaciones. Según expertos, el sistema frontal que viene afectando al centro y varias zonas del norte de Chile de manera intermitente, es un fenómeno puntual e inusual para un país que vive una mega sequía desde hace una década. Destacan que el país está pasando por una estructura de cambio climático y de sequía que es irreversible y que los acompañará por los próximos 30 años.